Para poder entender cómo fue el inicio, desarrollo y final de la Primera Guerra Mundial, tendremos que remontar a finales del siglo XIX. Las potencias europeas de esa época se deciden repartir el continente africano en zonas de influencia de cada una de ellas, lo que se conoció como el reparto de África. La revolución industrial obligó a los europeos a mejorar sus fuerzas armadas, militares y principalmente su economía. La crisis de Bosnia que ocurrió por parte del imperio austrohúngaro al anexionarse la región de Bosnia y de Segovina. Esto enfureció a los serbios que querían unir a todos los de Ablaeslav en una sola nación. También la humillación de Francia por parte del imperio alemán, llamada en esa época Prusia durante la guerra franco-prusiana, lo que ayudó a la unificación del imperio alemán en el palacio de Versailles en la misma Francia. Los franceses querían la venganza. En 1882 se creó la triple alianza, formada principalmente por el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Y todos los países seguirían uniendo a esta alianza. Su contaparte sería la triple entente, formada principalmente por Francia, Reino Unido y el imperio ruso. En 1914 el archiduque, Francisco Fernando I de Austria estaba con su esposa en un coche y resultaron muertos por unos nacionalistas serbios, principalmente Gabrielio Princip y seis de sus compañeros. Austria-Hungría le reclama a Serbia por el asesinato de su archiduque, pero Serbia no acepta los cargos. Entonces, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Rusia, protector de Serbia, le declara la guerra a Austria-Hungría. Francia le declara la guerra al imperio alemán. Y así sucesivamente. Había comenzado la primera guerra mundial o también conocía como la gran guerra. Los países de esta primera guerra mundial creían que esta iba a ser una guerra rápida y cada bando quería conseguir la victoria. El bando de la triple alianza, principalmente Austria-Hungría, quería anexarse la región de Serbia por el asesinato de su archiduque. El imperio alemán quería anexarse los territorios del imperio ruso. La primera guerra mundial empieza con la invasión austriaca de Serbia, el 28 de julio de 1914. Los de la triple entente empiezan con victoria sobre sus enemigos. Austria-Hungría enfurecía de si enviar más soldados al campo con Serbia. Por su parte, el imperio alemán quería llegar rápido a Francia para tomar así París. El kaiser Guillermo II de Alemania manda más tropas al campo de Alsace y Lorena, territorio que Alemania le quitó a Francia en la guerra franco-prusiana en 1871. Y también al campo con Bélgica. El 4 de agosto de 1914, el imperio alemán invade Bélgica y los Países Bajos, por lo que el Reino Unido declara la guerra al imperio alemán. Alemania tuvo grandes victorias como en la batalla de las fronteras. Y Francia y Reino Unido, para evitar el avance alemán, enviaron más tropas a lo que se conoció como la batalla alemán. Por su lado, Rusia invade la parte de Prusia Oriental, así abriendo el frente oriental con el imperio alemán. La entrada del decaente imperio otomano no se vería hasta el 29 de octubre de 1914. Por presiones por parte del imperio alemán, declara la guerra al sultán al imperio ruso. Nueva Zelanda y Australia, ambos del imperio británico, enviaron más tropas al frente oriental. En este frente, los neozelandeses irían hundiendo buques alemanes en el Pacífico, haciendo que el imperio alemán pierda sus colonias en Asia. La roya Nif tenía un numeroso buques que haría frente a la flota imperial alemana. Pero los alemanes tenían otro plan, usar sus submarinos para hundir barcos británicos, lo que se conocería como la guerra naval. Por primera vez en la historia se utilizaría distinto químico para asesinar a sus enemigos, que se llamó gas lacrimógeno, que se utilizaría en la guerra de las trincheras y la primera y la segunda guerra de Ípes. Los otomanos empezarían con el pie derecho, la guerra, ya que Alemania había puesto minas por todo el país, en la guerra de Gallipoli. Algo trágico ocurriría en costas irlandesas, lo que obligaría a la entrada de los Estados Unidos de América a la gran guerra. El hundimiento del buque Lusitania por parte de un submarino alemán. El imperio alemán lograría expulsar a los rusos de Prusia Oriental en la batalla de los lagos mazurianos, y también quería expulsar a los rusos de Galicia en Austria-Hungría. El Reino Unido quería debilitar al imperio austrohúngaro, abriendo otro frente con Rumania y Bulgaria. Y también los británicos harían el Tratado de Londres, con el que Italia pasaría la triple intente, defraudando a los alemanes y austríacos. Italia empezaría con varias derrotas frente al imperio austrohúngaro, una humillación para los italianos. Rusia sufriría otra derrota en el frente del Cáucaso, en la batalla de Sarikamis. Bulgaria se uniría a las potencias centrales, en el que se recompensaría con los territorios de Serbia cuando cayera el 9 de octubre de 1915. En África, los británicos conseguirían quitarles algunas colonias del imperio alemán, como el sudoeste alemán y África Oriental alemana. Esto enfureció al kaiser Guillermo II. Uno de los acontecimientos más sangrientos de la Gran Guerra fue la batalla de Ben-Nun, que comenzó el 21 de febrero de 1916, que se utilizó más de 1.500 cañones de la VIII División de la Armada Alemana, pero resultó en una defraudante derrota para el imperio alemán, lo que comenzaría el avance aliado de la Primera Guerra Mundial, pero latente que haría atascar en la batalla de Sovme, que nomás se movilizaron 8 kilómetros, y fue una de las batallas más sangrientas, con más de un millón de bajas. Otro país que entraría a la Primera Guerra Mundial sería Rumania, el 27 de agosto de 1916 por parte de la Triple Intente, que anhelaba tener los territorios de Transilvania y Moldavia, pero empezó con el pie izquierdo, ya que tenía que atacar en dos frentes, y fue beneficioso para las potencias centrales. Uno de los grandes éxitos para el Imperio Ruso fue la ofensiva de Brusilov, que abrió el campo entre el Imperio Ruso y Austro-Hungría, y fue un desastre para el Imperio Alemán, ya que tuvo que movilizar tropas al frente oriental. Una de las controversias para los aliados, fue la creación de la regencia de Polonia en territorio ruso, y la gran captura de Bucarest, capital de Rumania, por parte del Imperio Austro-Húngaro. Un motivo para la entrada de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, fue el que el Reino Unido interceptó un telegrama, escrito por el Ministro de Asuntos Exteriores, Arthur Simemann, enviado al Embajador de México, en el que si los Estados Unidos entraran a la guerra y los atacaran, ellos los apoyarían, y que recuperarían los territorios perdidos durante la Guerra México-Estadounidense, entre 1847 y 1848. Los Estados Unidos envió soldados a la guerra en Europa, pero algo sería desastroso para los aliados, que fue la Revolución Rusa por parte de los bolcheviques, dirigió principalmente por Vladimir Lenin, con la que terminó la renuncia del SARS Nicolás II, y terminaría en la gran batalla entre los soviets y el ejército blanco. En Petrogrado, actual San Petersburgo. Alemania tendría grandes derrotas como la batalla de Eisner y la batalla de Arra, y la más reconocida fue la batalla de Mesines, en la que le arrebataban a Alemania una gran posición de gran valor. El Imperio Otomano no se quedaría atrás de sus derrotas, y la más humillante fue la de Badak, actual Irak. Grecia no se quedaría atrás y entraría a la guerra por parte de la entente. Austro-Hungría iría quedándose atrás, perdiendo batalla como la batalla de Insolso por parte del Imperio Italiano. El presidente de los Estados Unidos, Gondron Wilson, presentó sus 14 puntos en el Congreso de los Estados Unidos, en el que decía, el Imperio Alemán será la región de Al-Salsi-Lorena a Francia, y la expulsión de todos los alemanes de sus ex-colonias. Pero Alemania no aceptó las peticiones, y ocurrieron revueltas en Alemania al Imperio Austro-Húngaro, para que ya se acabara la Primera Guerra Mundial. Alemania pondría en plan su plan Machal el 21 de marzo de 1918, en el que se mueven 60 kilómetros en territorio enemigo. Los franceses tenían miedo que su capital, París, fuera tomada por los enemigos, y algunos huyeron de allí. Días después, los alemanes pensaron que la historia estaba cerca, y hasta algunos celebraron la toma de París. Pero tras la segunda batalla de Magne, la expectativa cambiaron a favor de los aliados. Los alemanes estaban alarmados, ya que los aliados habían cruzado la frontera alemana, y el general Lundefrug presentó su renuncia al Kaiser Guillermo II, ya que él dijo que la guerra estaba perdida. En septiembre, los aliados avanzaron hacia la línea Hindefrug, por el norte y el centro de este frente. Los alemanes continuaron luchando y plantando una fuerte resistencia en retaguardia y numerosas operaciones de contraataque. Pero las posiciones avanzadas fueron cayendo hasta la línea, y la última semana de septiembre, las fuerzas pericionarias británicas hicieron más de 30.441 prisioneros. La inminente derrota del Imperio Alemán estaba cada vez más cerca, así que unos revolucionarios alemanes, con la que se llevó a la rendición del Imperio Alemán y a la creación de la República de Weyman. En septiembre de 1918, las fuerzas rumanas tomaron Besarabia, coincidiendo con la retirada del ejército ruso. El 27 de septiembre, Rumania anexó formalmente la provincia, agitada por una mayoría rumana, y excusándose en una resolución para la reunificación con Rumania. Bulgaria fue la primera en firmar un amnisticio y además de forma unilateral, el amnisticio de Tesalinoquia. Apenas un mes después, el 30 de octubre, el Imperio Otomano capituló con el amnisticio de Mudros, con el que pondría fin a la Primera Guerra Mundial en Asia. El 11 de noviembre de 1918, a las 5 de la mañana, se firmó el amnisticio con el Imperio Alemán en un vagón de ferrocarril en Compierne, concretamente en el bosque de Compierne, en el llamado Claro de Ronsfron. A las 11 de la mañana del 11 de noviembre de 1918, entró en vigor el Alta Fuego. Durante las 6 horas que transcurrieron entre la firma del amnisticio, los soldados del Frente Oriental comenzaron a retirarse ordenadamente de sus posiciones. La Primera Guerra Mundial dejó entre 9 y 10 millones muertos y unos 20 millones de heridos. Alemania y sus aliados tuvieron que reconocer su responsabilidad por haber causado todos los daños y prejuicios a los aliados en esta Primera Guerra Mundial y ser sometidos a la Gran Guerra impuesta por la agresión del Imperio Alemán y todos sus aliados. El Imperio Alemán debía pagar 20 millones de marcos de oro de esta época, causado todos los daños y prejuicios cometidos por las potencias centrales. El Imperio Alemán perdió más de 7.570 kilómetros cuadrados de territorio en el continente y 7.3 millones de habitantes. La pérdida de Al-Salsi y Lorena por parte de Francia, la parte de Pomerania a la Nueva República Polaca, la parte suboriental del Imperio Alemán para Dinamarca y una pequeña parte para el Reino de Bélgica. Y la creación de la República de Weimar. La República de Weimar debió acordar la desmilitarización de Renania y la ocupación de la izquierda del Rhin por parte de Francia. Polonia volvió a constituirse como un país independiente tras más de un siglo de dominación de todos sus vecinos. El Reino de los Servios fue la espina dorsal del nuevo Reino de los Servios, Coatas y Erlovenos. Un nuevo estrado tras los territorios perdidos de Hungría perteneciente al Imperio Austrohúngaro. Checoslovaquia también fue una de las naciones surgidas en la posguerra, creada a partir de la fusión del Reino de Bohemia, territorio austriaco y territorio del Reino de Hungría, ambos partes del Imperio Austrohúngaro. Hungría, tras el Tratado de Atrianón, firmado en 1920 en Budapest, Hungría perdía más del 73% de su territorio a manos de todos sus vecinos. El Imperio Otomano fue reemplazado por la República de Turquía y todos sus países de Oriente Medio pasaron a estar bajo dominación de los franceses y los británicos. Tras la humillante derrota de los alemanes, ellos sentían una fuerte venganza a los aliados y fue el momento perfecto para el ascenso de Adolf Hitler y el partido nazi, lo que desencadenaría la Segunda Guerra Mundial. ¿Ustedes creen que la Primera Guerra Mundial se hubiera evitado? Si Austro-Hungría no hubiera atacado a Serbia y Serbia hubiera pagado las indemnizaciones de Austro-Hungría? Deja tu comentario y si te ha gustado el video no te olvides de darle un like y suscribirte a mi canal para ser parte de esta gran familia.